Zelensky está dispuesto a discutir con Donald Trump su plan de paz para el conflicto ucraniano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que algunos países se escandalizan por el conflicto en Ucrania, pero no por el golpe de 2014 o lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Zelensky afirma que la ayuda militar para Ucrania contribuye a la economía estadounidense, el negocio de la guerra. Revelan el contenido del proyecto de compromisos de la Unión Europea con Ucrania. Rusia, ante la ONU, afirma que Ucrania debe servir de advertencia de que Occidente no se detendrá ante ningún crimen. Una verdad revelada. Ucrania es un ejemplo que Occidente no se detendrá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte hoy miércoles 22 de noviembre del 2023. Información, la verdad, muy importante que te quiero compartir. Te saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las ocho de la noche con cinco minutos. Ojalá nos puedas escribir de dónde nos ves, desde dónde nos escuchas. Que le puedas dar me gusta, un like al video ayuda muchísimo y que nos ayudes a compartir la información. Desde luego que es muy valioso. Vamos a iniciar con este dato. Zelensky afirma que la ayuda militar para Ucrania contribuye a la economía estadounidense. Es el negocio de la guerra realmente. Habló de Estados Unidos, de la falta de financiación del Congreso, de la falta de apoyo potencial de los estadounidenses. Es lo que reveló el entrevistador, el entrevistador Benjamín Hall, tras reunirse con el presidente ucraniano. El entrevistador fue lo que dio a conocer. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, declaró en una entrevista con Fox News que la mayoría de los fondos estadounidenses enviados a Kiev como ayuda militar regresan a la economía del país norteamericano, robusteciendo la producción y generando empleos. Cuando producen para Ucrania y con Ucrania, lo hacen también con los estadounidenses, señaló el mandatario, al comentar la opinión generalizada de la población estadounidense de que este dinero debería haberse gastado en intereses nacionales. Por lo tanto, las mayores partes de la ayuda militar se producirán en sus estados, recalcó Zelensky. Sin embargo, compartiendo sus impresiones sobre la conversación con el presidente ucraniano, el periodista Benjamín Hall señaló que Zelensky considera que el apoyo prestado por Washington a Kiev no es suficiente. Zelensky habló de Estados Unidos, de la falta de financiación del Congreso, de la falta de apoyo potencial de los estadounidenses. Habló de cómo Israel había apartado realmente los ojos del mundo de Ucrania y piensa que este es un momento crítico, lo empatizó el entrevistador. Dijo que Rusia puede haber llevado al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial y si no se apoya lo suficiente a Ucrania, existe una preocupación real de que eso pueda continuar, de que eso pueda continuar, subrayo Hall. Las declaraciones de Zelensky llegan en medio de la incertidumbre sobre la cantidad de los fondos de los que dispondrá la Casa Blanca para seguir con la asistencia a Kiev. Así, el Congreso adoptó la semana pasada un proyecto de ley de financiación provisional sin fondos previstos para Ucrania. Los expertos avisan que el interés de Washington de seguir proporcionando este tipo de asistencia ha caído más bajo que nunca, mientras que los congresistas opinan que Israel representa la mayor prioridad, así como los retos de la política interior como la inmigración. Bueno, pues ahí está, no es un dato, la verdad, muy interesante. Ahora bien, escuchan ustedes lo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también declaró. Algunos países se escandalizan por el conflicto en Ucrania, pero no por el golpe de 2014 o las matanzas en Palestina. Y el hecho de que los médicos tengan que realizar cirugías en niños, operar con un bisturí en el cuerpo de menores sin anestesia, no es chocante. Dijo, presidente ruso Vladimir Putin denunció durante su intervención en la cumbre virtual del G-20 que algunos países se escandalizan por el conflicto en Ucrania, pero no por el golpe de estado ocurrido en esa nación en 2014 o lo que pasa en Palestina. La pérdida de vidas humanas no puede dejar de conmocionar, pero el sangriento golpe de estado en Ucrania en 2014, seguido de la guerra del régimen de Kiev contra su propio pueblo en Donbass, no es chocante. Y el exterminio de civiles en Palestina, no es chocante. Y el hecho de que los médicos tengan que realizar cirugías en niños, operar con un bisturí en el cuerpo de menores sin anestesia, no es chocante, dijo Putin. Además, el mandatario cuestionó por qué no son chocantes las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acerca de que la franja de Gaza se ha convertido en un enorme cementerio infantil. El jefe de estado ruso reconoció que las hostilidades siempre son una tragedia, al tiempo que subrayó que hay que pensar en cómo detener esta tragedia. En ese contexto, Putin aseguró que Moscú nunca se ha negado a mantener conversaciones de paz con Kiev. No fue Rusia, sino Ucrania, la que anunció públicamente que se retira del proceso de negociación. Y además, el jefe de estado ucraniano firmó un decreto que prohibió tales negociaciones. También el presidente ruso declaró que el estrés colosal que sufre la economía mundial es consecuencia directa de las políticas macroeconómicas mal concebidas de algunos estados. La inyección de billones, billones de dólares y euros en economía en el sistema bancario provocó sin duda un repunte de la inflación mundial, disparando los precios de los alimentos y la energía. No son nuestras acciones ni nuestros intentos de hacer justicia en Ucrania. No, son las acciones de las principales economías del mundo, explicó. Es interesante, ¿no?, el panorama que expone el presidente ruso. Y bueno, Rusia ante la ONU da a conocer que Ucrania debe servir de advertencia, Ucrania debe servir de advertencia de que Occidente no se detendrá ante ningún crimen. Los acontecimientos del Maidán son un ominoso recordatorio de lo que puede costar el abandono de los propios intereses, los tiene el representante permanente ruso ante la ONU, Vaselinevencia. Ucrania debería servir como advertencia a las naciones de todo el mundo acerca de cómo los países occidentales están dispuestos a cometer cualquier crimen y sacrificio para conseguir sus objetivos geopolíticos, afirmó el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vaselinevencia, durante una reunión del Consejo de Seguridad. La trágica experiencia de Ucrania debe servir como advertencia para todos aquellos países en los que Occidente ha establecido en las últimas décadas sus redes de organizaciones no gubernamentales sobornadas y agentes de influencia comprados con el fin de utilizarlos con fines geopolíticos egoístas, asebró el diplomático ruso. Y advirtió que Estados Unidos y sus aliados no se detendrán ante ningún crimen ni sacrificio y harán la vista gorda ante cualquiera de las más atroces violaciones de los derechos humanos. En ese sentido, evocó los acontecimientos del Maidán, el golpe de estado ocurrido en Ucrania en 2014 cuando señaló ese país perdió su dignidad e independencia. Esto será un ominoso recordatorio de lo que puede costar el abandono de los propios intereses y la completa sumisión a Occidente. Una muy buena reflexión, una buena advertencia que se da a conocer. Revelan también el contenido del proyecto de compromisos de la Unión Europea con Ucrania. Se prevé que los embajadores de la Unión Europea discutan el plan esta semana y los líderes del bloque el mes que viene, escribe la agencia Bloomberg. De acuerdo con lo que se establece, la Unión Europea ha presentado a los Estados miembros un proyecto de compromisos de seguridad a largo plazo con Ucrania. Se dice que la agencia Bloomberg tuvo acceso a este documento. Según el plan, la Unión Europea asumirá las responsabilidades de establecer un mecanismo para el suministro de equipos militares Ucrania, proporcionar formación a las Fuerzas Armadas Ucranianas, garantizar mayor cooperación con la industria de defensa ucraniana para impulsar la capacidad y alinear los estándares, reforzar la capacidad de Kiev para contrarrestar las amenazas cibernéticas e híbridas, así como la desinformación, apoyar los esfuerzos ucranianos de desminado y lucha contra la contaminación causada por restos de explosivos, ayudar a Ucrania en su programa de reformas relacionadas con el proceso de adhesión a la Unión Europea, así como reforzar su capacidad para controlar los arsenales de armas y luchar contra el tráfico ilegal, apoyar la transición energética del país y los esfuerzos en materia de seguridad nuclear, intercambiar información de inteligencia e imágenes satelitales. Bueno, esos son los puntos más relevantes que se prevé, pues se aborden en ese encuentro que se daría, pues al parecer, en estas semanas. Y algo que está pues también muy interesante es que Zelensky está dispuesto a discutir con Trump su plan de paz para el conflicto ucraniano. Si tiene un plan de paz muy concreto, puede compartirlo conmigo, declaró el presidente de Ucrania. Zelensky declaró que sí está dispuesto a reunirse con el exmandatario estadounidense Donald Trump para discutir con él su plan de paz para resolver el conflicto ruso-ucraniano, comentando las reiteradas declaraciones de Trump acerca de que alcanzaría un acuerdo de paz en 24 horas si gana las elecciones en 2024. Zelensky dijo que hablaría con el político estadounidense para brindarle la oportunidad de presentar su fórmula de paz. Estoy preparado, por supuesto. Si tienen un plan de paz muy concreto, puede compartirlo conmigo. Es lo que dijo Zelensky. Pues así está el panorama, amigas y amigos. Un escenario, la verdad, muy interesante que se está dando en las últimas horas. Pues ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión, como siempre es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores por mío, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.